Es una paritaria que ya está en la tercera reunión, hoy la cuarta ya en el tema salarial. Nosotros le hemos consultado a las bases, tenemos 12 seccionales de las cuales 8 aceptaron la propuesta y por eso es que terminamos transmitiendo esa aceptación acá al Ministerio. ¿Cuál es el porcentaje que finalmente acepta TECA? Y acepta lo que ellos ofrecieron ayer, 14,4 para julio y el 12,5 para agosto. ¿Cuánto tiempo va a durar este incremento salarial? ¿Cuándo se sentarían nuevamente a negociar con el Gobierno? Tenemos una apertura de la paritaria, la hemos fijado como fecha que figura en el acta para el 28 de agosto, nos volvemos a sentar a analizar el tema salarial nuevamente. A partir de este nuevo incremento, ¿cuál sería el piso que tendría un docente? En este momento no lo tengo para manejarlo con exactitud y no tenerme que equivocar, pero sí incrementó su punto índice y eso hace incrementar en el básico. Lo importante de todo esto es que tenemos que hablar que de todas las provincias que están negociando y cerrando paritaria, nosotros en Catamarca cerramos en blanco y al básico. No tenemos incrementos no remunerativos, todo es remunerativo y al básico. O sea, un docente jubilado cuando se retira, se retira con lo que está cobrando siendo activo. ¿Cómo quedó la relación con el resto de los gremios docentes, ya que hay algunos que no han firmado en conformidad con el acuerdo? Mire, yo soy muy respetuosa de cada uno de los gremios, considero que ellos tienen detrás de ellos una cierta cantidad de afiliados y debe ser respetable la opinión que ellos presentan. Nosotros somos el gremio con mayor representatividad en la provincia y respetamos lo que nos dicen las bases. Ellos nos dijeron aceptar y acá estamos aceptando esta propuesta. ¿Hubo una contrapropuesta, por ejemplo, de Ateca para lograr un poco más de incremento o era lo máximo que ofrecía en este caso el Poder Ejecutivo? No, no. En el día de ayer nos ofrecieron un 13 y un 12. Nosotros hicimos ayer una contrapropuesta y esa es la que se analizó por el gobierno provincial y se terminó aceptando hoy que es un 14,4 y un 12,5.